El Senado comenzó a ejercer una mayor presión política sobre las FARC para que liberen a los niños que permanecen en sus filas. Los congresistas consideran que a estas alturas del proceso de paz, la guerrilla ya no tiene disculpas para dilatar más estas liberaciones. Aunque para muchos es un misterio cuántos menores hay en las filas de las FARC, para los legisladores haber reclutado a un solo niño ya es motivo de una flagrante violación a los derechos humanos y delito de lesa humanidad. Es un delito de lesa humanidad, sea con uno, con diez o con cien o con mil, ese es un delito de lesa humanidad, como el secuestro. Por eso piden a las FARC cuanto antes sean entregados al Estado para el restablecimiento de sus derechos. Es la sociedad colombiana la que les está haciendo esta exigencia, no le están cumpliendo al gobierno, pero le deben cumplir a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, porque también la comunidad internacional tuvo participación en este proceso. Bueno, el mensaje que no solamente el Congreso ni no la ciudadanía colombiana le envía a los comandantes del ARFAR es que haya sinceridad y que la entrega de estos niños que supuestamente han hablado de un número alrededor de los 30 niños sea realmente los que las entidades oficiales tienen en sus listas, para que no sigan existiendo, digamos, desconfianzas por parte de la opinión nacional sobre un tema tan sensible y tan delicado. Para los legisladores es igual de delito si un guerrillero hoy mayor de edad se desmoviliza, pero al momento de reclutarlo era menor de edad. Entonces el mensaje es eso, por favor, entreguen todos los niños, todos, absolutamente todos los niños que han sido reclutados en esta guerra y que hoy con esta esperanza de paz deben de volver a una vida normal y como se la merecen. Solo en su momento, la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía General de la Nación informó que se investiga a las FARC por 11.556 casos de reclutamiento de menores entre los años de 1975 a 2014.